¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabrosa canción, eh! Lo mismo besito de Karim León y Kani García. Kani dijo que ella y Karim fueron quienes pidieron este tema que habla del fin de una relación y en el que ambas partes reconocen sus fallos y dan gracias de que todo terminó. Esta es la canción perfecta para este verano de rupturas amorosas que hemos visto en el mundo de la parándula.